A una mujer que vio toda su vida por nosotros. A una mujer que incansablemente trabajaba 36 horas consecutivas para poder sostener a su familia. ¿Cómo poder dar las gracias a una mujer, a una gran mujer? Incomparable. Que incansablemente nos llevó desde el momento de nuestro nacimiento hasta este momento. No solamente trabajando incansablemente, sino después de trabajar, orar por cada uno de nosotros, por horas. Esa no es una mujer. No. Es un ángel bajado del cielo. Es lo mejor, el regalo más grande que Dios me pudo haber dado. Mamá, que Dios la bendiga por siempre. Y que muchos años más tarde, cuando Él lo decida, la lleve a su santa gloria. La amo mamá, como el ser más grande en mi vida. Gracias por haberme dado toda la vida, toda su vida. Y a unos grandes hermanos, a una grande familia que tengo. Gracias por todo. Gracias por todo. Y a todos ustedes, amigos, quienes están aquí. Gracias por haber atendido a este día que orgullosamente me complace decir ese día tan grande, porque es el primer cumpleaños que le festejamos a nuestra madre. Y se merece, no solamente, que sea ser festejada cada año, sino a cada momento de nuestras vidas. Gracias de nuevo por estar aquí con todos nosotros. Y que ustedes también, Dios los bendiga por el resto de sus vidas. Gracias. Gracias.